Gracias, un gusto saludarles. Don Rafael Medina de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, dos temas importantes. Uno, que la próxima semana entramos a una nueva rebaja en el precio de los combustibles. Diferentes sectores están pidiendo que en el transporte se baje, que se baje la canasta básica. ¿Cuál es la opinión de la Cámara de Comercio en torno a este tema? Don Rafael, un gusto saludar. Muchas gracias. Nosotros, como principio de libre empresa, nos regimos por la ley de la oferta y la demanda. Si hay rebajas consistentes y significativas, en este caso es la quinta rebaja que hay en el precio del combustible, ese ahorro debería de trasladarse hacia los consumidores en la medida de las posibilidades de cada una de las empresas que tienen una alta incidencia en el precio del combustible en sus costos de producción. ¿Debería de reflejarse? ¿Debería hacerse un estudio por parte del Instituto de Transporte Terrestre y hacer las valoraciones si en efecto se puede aplicar la rebaja en el precio del transporte y así en los precios de la canasta básica que incompeten? Ojalá y el Instituto Hondureño de Transporte tenga esa capacidad de hacer esos estudios permanentemente. A ver, que no solo ajustar los precios cuando hay aumento en el combustible, sino también cuando hay reducciones. ¿Ustedes están de acuerdo como Cámara de Comercio con la legalización de los taxis VIP? Mire, en Honduras no hay trabajo, no hay suficientes puestos de empleo y esta es una fuente de trabajo que la gente ha encontrado. Lo que tenemos que hacer es regularlo, lo que tenemos que hacer es normarlo para que compitan con las leyes establecidas, con todo el sistema de transporte público que hay. Ese es un llamado que nosotros le hacemos al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, de que normen, de que legalicen, de que hagan las claras para este tipo de transporte que es muy bien visto por la sociedad entera. Don Rafael Medina, de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.